Blue Protocol Sé que todos nos preguntamos ¿Qué rayos ha pasado con Blue Protocol? ¿Por qué casi no se habla de él? ¿Y por qué siquiera hay novedades en sus fuentes? Y es cierto, Blue Protocol ha pasado de ser el top 1 en MMORPGs más esperados A un tercer o cuarto lugar en el top de muchos consumidores de la categoría ¿Pero a qué se debe esto? ¿Fue por el asunto de la E3? Y en realidad no, nada que ver Si es cierto que esto perjudicó en cierto sentido Ya que todos esperábamos informaciones y no hemos recibido nada Pero esto solo fue una gota dentro de un lago de decepciones En el transcurso de los últimos meses Venimos arrastrando informaciones de posibles lanzamientos Esperas para X año, entre otras cosas Que han provocado que muchos consumidores de la categoría Opten por esperar otros apartados Recuerdo que, en mi video Todo lo que sabemos sobre Blue Protocol Parte 4 Si no me equivoco Hablaba de que el rumbo que estaba tomando Blue Protocol Y la espera, etc. Provocaría que muchos se desesperaran y se decepcionaran A lo que muchos me atacaron diciendo Que era un disparate lo que decía Y que eso no pasaría Y que no, que nadie se desencantaría, etc. Pero hoy entramos a las redes sociales Y solo encontramos personas hablando de Tower of Fantasy New World Ages of Creation The Alien Entre otros Pero nadie O casi nadie Está hablando de Blue Protocol El rating de visualizaciones de este MMORPG Que en verdad es un ARPG Disminuyó en un 65% Desde enero del 2021 Hasta la fecha Solo 6 o 7 meses Si partimos de contar los días Pero ahora pregunto ¿Qué factores han provocado este golpe a Bandai Nenco? ¿Y podrá la situación resolverse? Por tal razón vamos por partes Respondiendo a la primera pregunta ¿Qué factores han provocado este golpe a Bandai Nenco? La respuesta sería que hay múltiples factores Pero solamente voy a citar dos Primero y más importante La saturación de contenido Bandai Nenco ha optado por querer lanzar un apartado Super repleto de contenido Antes que lanzar un apartado sencillo Fácil de entender Pero con material de incremento Esto ha provocado que muchas personas No entiendan siquiera Cómo va a funcionar el anillo de atajos Porque se han preocupado por añadir Tantas cosas en un primer lanzamiento Que a la hora del consumidor entrar a jugar Muchos no van a saber siquiera por dónde empezar Porque de verdad que hay muchas cosas por digerir Siempre es un buen consejo decir Que a la hora de lanzar un juego de este tipo La empresa debe optar en primera instancia Por dar contenido vasto pero no saturado Y dejar todo lo demás para actualizaciones Esto le da más tiempo para pensar en nuevas ideas Y permite al consumidor ir aprendiendo Y mejorando poco a poco Como diría un sabio por ahí Que yo ni siquiera conozco Que cuando viene a ver Ni siquiera sabio era Word smart not hard Que traducido sería Trabaja inteligente No duro Porque al final no es el trabajo duro Que hará que todos te busquen Es lo inteligentemente que ejecutes tu trabajo A veces menos es más Prefieres a alguien que te dé contenido de calidad Cada tres días A alguien que te dé disparate sin sentido diariamente Entonces Blue Protocol está trabajando tan duro Que se ha olvidado de la inteligencia Quiere meter todo en un envase pequeño Sin darle tiempo a que el agua se consuma Recordando Que si no consumes esa agua que ya tienes Y sigues echándole más y más agua al mismo vaso En algún momento se va a rebosar Segundo factor sería La falta de empatía Hacia el público occidental Este caso es uno de los más fuertes Y lo hablábamos hace poco Bandai Nenco ha mantenido un silencio muy preocupante Cuando del occidente se habla Haciéndonos saber que el juego prontamente llegará a Asia Pero cuando de occidente se habla Se callan Y no dan ni un sí Ni un no por respuesta Y es bíblico Pero también se aplica a la vida cotidiana Es mejor estar frío o caliente Antes que ser tibio O sea no se puede nadar en dos aguas Si llevamos esto al caso del que hablamos Diríamos que O me dices sí O me dices no Pero no me dejes en espera ni en duda Porque entonces en términos de generación de cristal Diríamos Que eso me da ansiedad Y no me sentiré bien Y por buscar mi paz Mejor te ignoro Y me voy a otro lado Así que O me dices la verdad O piérdenlo más por lo menos La siguiente pregunta sería Si Blue Protocol podría reponerse de esta situación Y la verdad es que sí En el momento que Blue Protocol se lance Todos acudirán a verlo Pero no crean que todo va a ser tan sencillo Tienen que ejecutarse una serie de pasos primero En primer lugar debe haber una seguridad por parte de Bandai Nenco De hacia dónde lanzar a su apartado Si solo a Asia o también al occidente Y si habrán o no habrán restricciones para acceder Hecho esto deben proceder a ser claros con su lanzamiento O dan una fecha exacta O se van a que le den por Luego verán como la gente volverá a buscar este juego Para encontrarse con las betas Que hagan antes de su lanzamiento Etcétera Y una vez lanzado buscarán gameplays Y procederán a descargarlo Y llegará así A donde quiso llegar A ser un juego top 1 Pero para poder lograrlo Deben organizar mejor sus ideas Porque si no Van a seguir en el mismo camino Hasta ahora solo se espera para Asia Y sin idea alguna De si siquiera saldrá para América del Norte La única esperanza de ellos Es por el tipo de habla inglesa Que buscaron hace ya casi un año Luego de ahí Más nada Entonces Dicho esto Vemos que no solo tenemos este cuestionamiento Que ya les dije Por acontecimientos ya vividos Al lado de Blue Proton ¿El para qué cosa de quién? Sino que adicionalmente Tenemos el silencio Por parte de Bandai y Nenco Lo único que hemos visto En las últimas semanas Es selección sonora Y la revelación del mapa Pero más nada No nos han pasado informaciones De pruebas Rendimientos Mejoras Posibles betas Lanzamientos en Asia Nada Solo silencio Entonces O se ponen las pilas O seguirán bajando de puesto Así que nada gente Esto fue todo por hoy Si necesitas desahogarte Con Blue Protocol Ya sabes que puedes hacerlo Libremente abajo en los comentarios Aquí nos apoyamos entre todos De igual manera No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Pasemos el resto del día Y nos vemos en un próximo video